Hola amiguitos, bienvenidos a Toys for Kids. En este nuevo video les tengo este entretenido tiranosaurio. Es un tiranosaurio hecho de madera. Acá vemos la imagen del tiranosaurio. Tiene piezas que se ensamblan y no necesita herramientas. Acá detrás de la caja vemos la descripción del tiranosaurio. Acá vemos las medidas que son de 102cm x 56cm. Vamos a comenzar a abrir la caja para sacar al tiranosaurio. Poder ver como son las maderas y poder animar. Ahí hemos sacado todas las maderas. Ahí vemos al tiranosaurio las instrucciones. Y ahí muestra todos los huesos del esqueleto del tiranosaurio. Para que logremos armarlo. Vamos a comenzar a sacar todas las piezas. Todo el esqueleto para poder armarlo y ver bien cómo van todas las piezas. Vamos a empezar. Ahí seguimos sacando las piezas, hay que sacarlas con mucho cuidado para que no se rompan. Luego de sacarlas hay que limarlas a todas por alrededor porque quedan algunas puntitas de madera. ¡Suscríbete al canal! Está sacando el esqueleto que está en su cola, todos los huesos de su cola. El tiranosaurio era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes. Un humano le llegaría casi a la rodilla. Era uno de los dinosaurios realmente grandes. Podía medir hasta 12,3 metros de largo y casi como un camión de pasajeros. Y se piensa que podía pesar entre 6 a 18,4 toneladas. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a comenzar a armar su cuerpo y 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